Fernando Rozo, nuestro compañero, fue testigo ayer de la vuelta de la familia tras esa misa en Mingo Rubio, en El Pardo. Vamos a ver cómo reaccionó la más mediática de las hermanas, que es Carmen Martínez Bordigo. Luis Alfonso, buenas tardes. ¿Cómo resumiría el día de hoy? Una palabra solo, Luis Alfonso. Duquesa, buenas tardes. Carmen, solamente una pregunta, ¿cómo definiría el día de hoy? No voy a contestar, perdón. Pero bueno, es un día para ustedes, un día triste. Lo siento, pero no voy a decir nada. La justicia no ha dado la razón. Carmen, ustedes no están tristes, lo decía su hermano. Lo siento, no voy a decir nada, no se lo puedo decir más claro. ¿Van a recurrir? No se lo puedo decir más claro, no voy a decir nada. ¿Entendido? ¿Qué le ha parecido el día, simplemente? Es triste. Carmen, simplemente una palabra con la que pudiera resumir el día de hoy, Carmen. Una sola palabra, solo le pido eso, nada más. Carmen, por favor. Carmen, ¿va a volver a España usted en algún momento, algún día? Sí, perdón. Voy a cerrar la puerta. Bueno, fíjense que Carmen Martínez Bordiu, que decíamos es la más mediática, concede infinidad de entrevistas de exclusivas, desde que es duquesa, y dice las malas lenguas, ayer incluso una amiga en este plató, desde que ha heredado se han acabado las exclusivas, ha cerrado el grifo y ya no concede ninguna entrevista pagada porque no la necesita. Buenas tardes.